Siguen las malas noticias para el FC Barcelona con los lesionados. Ronald Araujo se suma a la lista de jugadores del Barcelona lesionados en la fecha FIFA. El uruguayo entró de titular en el amistoso contra Irán, pero al minuto de juego tuvo que ser sustituido por molestias en el aductor de su muslo derecho. El central fue atendido por los médicos de la selección uruguaya, quien decidieron sustituir al jugador. Araujo salía con una clara molestia que no podía caminar con normalidad. Una molestia que resulta un poco raro porque nada más jugó 20 segundos el uruguayo. Sin duda el Barça está siendo uno de los más afectados por la fecha FIFA. Koundé también salía con molestias en el partido de este pasado jueves. Memphis Depay y De Jong con Países Bajos y Dembélé con Francia también terminaron tocados con posibles molestias. El parón de selecciones se está afectando con varias lesiones a los jugadores del Barcelona. Todo esto más o menos 20 días del clásico contra el Real Madrid, el primero de la temporada.